Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La semana en el estado cerrará alcanzando los 46.083 casos acumulados de COVID-19, ante el registro de 298 nuevos pacientes que dieron positivo. De acuerdo con el corte de la Secretaría de Salud, León, Celaya e Irapuato, son los municipios con más casos confirmados. Del acumulado suman 40.882 personas ya recuperadas, pero nuevamente hubo un incremento en la hospitalización que se había mantenido por debajo de los 200 pacientes y hoy nuevamente se alcanzó esta cifra. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. Previo y durante el regreso a clases, la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en Guanajuato recibió 46 quejas de padres de familia contra escuelas particulares, pues se rehusaron a regresarles el dinero de la inscripción y reinscripción de sus hijos. En el mejor de los casos, la dependencia llegó a una conciliación con 16 padres de familia e instituciones y no se tuvo que llegar a la queja formal e iniciar un proceso. Así lo expuso Armando Guzmán García, director de la Oficina Estatal de Defensa del Consumidor, que recordó que esto aplicó únicamente para los estudiantes que ya habían pagado la inscripción del ciclo escolar y luego se cambiaron a otra institución académica. Guzmán García dijo que las quejas son de todos los municipios y que están en una etapa de revisión antes de que se pueda sancionar o tomar otra acción. El Consejo de Promoción Turística de la Capital del Estado invertirá 300 mil pesos para pagar por la grabación de una serie de Netflix con el actor Aaron Díaz, en la que se promocionarán los destinos turísticos de México. El regidor del PAN, Armando López Ramírez y miembro del Consejo, informó que se prevé que en la ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad se graben al menos seis capítulos de este nuevo proyecto. López Ramírez comentó que el impacto que tendrá Guanajuato con esta serie será muy importante y se verá reflejada en el bolsillo de los empresarios guanajuatenses. Precisó que los 300 mil pesos que se invertirán en este proyecto saldrán del Fondo de Promoción Turística, que este año es de 6 millones 50 mil pesos, de los cuales al momento han ejercido alrededor del 60%. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.